Si estás por casarte, cumplís 15 años o tenés una gran fiesta, no podés dejar de ver el siguiente informe. Con Alma Tucumana te mostramos todo lo que fue la cobertura de Wedding Sunset, un evento que reunió a fotógrafos, a diseñadores de alta costura y por supuesto a grandes, grandes organizadores de eventos. Nos llegamos hasta Longueras en donde en el día de hoy se está celebrando Wedding Sunset y me encuentro con Fernanda Jorrat, Eben Planner, muchísimas gracias por invitarnos Fer. Muchas gracias a ustedes por venir, bienvenidos. Contame que vamos a estar presentando en esta noche tan especial. Bueno, hoy estamos presentando acá en Longueras el cuarto especial que prepararon para todas aquellas que quieran celebrar un momento, van a tener un cuarto exclusivamente privado para venir a prepararse. Ya sea una novia para su boda, una quinceañera, una egresada, alguien que esté por cumplir años, bueno, tiene su cuarto para venir y traer todos para armar su look acá. Si quieren venir acompañadas de amigas, de la madre, de la hermana, pueden venir y tener su lugar. Contame que vamos a estar presentando en la noche de hoy. Bueno, hoy estamos presentando primero una charla junto a Carlos Ramírez con consejos de cómo organizar un evento y por qué contratar a una organizadora profesional de eventos. Y después vamos a, Carlitos va a estar dando tips, consejos, de qué tener en cuenta para la decoración, para encontrar un estilo personal y que lo represente en lo que quieran celebrar. Así es, además tenemos desfiles con tres diseñadoras espectaculares. Sí, después vamos a seguir con el desfile, que lo presentan Cande Ramacho, Luisa Frías Silva y hacemos el gran cierre con Cecilia González Mestre, que es quien me vise hoy. Así que le agradezco a ella también. Y bueno, a Carlitos también le agradezco porque preparó un espacio único. Bueno, Fer, si te parece bien, vamos a pasar las vías de contacto para que todos se puedan comunicar con vos. Bueno, todos me pueden buscar como Fernanda Jorrat Event Planner en las redes y ahí me encuentran y podemos asesorarlos, decirles en qué caso pueden contratarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias por venir y pasen a disfrutarlo. Seguimos recorriendo este evento y llegó el momento de hablar con él, con DJ Perro, encargado de musicalizar esta noche. Muchísimas gracias por esta nota. Bueno, de nada, un placer que estén esta noche acompañándonos. Contame, ¿qué es lo que estamos escuchando en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a poner, obviamente, es un evento que cada desfile, cada diseñadora tiene su estilo de música. Obviamente son novias y hay que acompañar con algo más tranquilo, algo romántico, con toques electrónicos que, bueno, es para marcar un poco lo que es el desfile y el evento de esta noche. Así es. Bueno, el evento se llama Wedding Sunset y se trata sobre todo de las fiestas de casamiento. Contame, ¿qué es lo que se viene? Sí, el evento, obviamente, tratamos de incorporar un poquito lo que es desde el vestido de novia, del maquillaje, la organización, la decoración, que también está Carlos Ramiro hoy también acompañándonos. Hugo Mirabal también la fotografía. Digamos, un grupo que estamos para, a ver, dar un poco de tips a la gente. Que sepa qué es lo que tiene cada evento y cada casamiento, cada fiesta es diferente. Así que acá, bueno, puede tener una alternativa y, bueno, la gente puede escuchar y elegir, obviamente. ¿Y cuál es la propuesta de perro para todas las fiestas de casamiento que se viene? Lo mío es siempre diversión para todos los novios, que cada fiesta sea un éxito. Y eso es lo que tratamos de hacer de hace 25 años. Y, bueno, gracias a Dios siguen siendo cada sábado particular para nosotros. Y, bueno, y los cada novios, un desafío nuevo. Bien, contamos a todo el público, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, en redes sociales, obviamente, estamos como DJ Perro Boutique de DJ, en Instagram, Facebook, Twitter, la que busquen. Y o si no, por celular, 154-42-1042. Diversión asegurada, DJ Perro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Alma, y, bueno, saludos a toda la gente. Y ahora me encuentro con Kande Ramallo, una de las diseñadoras que esta noche nos van a estar luciendo sus vestidos. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias, gracias a ustedes por venir y participar de este evento, que, bueno, va a tener de todo un poco para ver. Contame, ¿qué es lo que vas a estar presentando con tu colección? Y yo voy a estar presentando vestidos de novia, vestidos de fiesta. Son todos con mezcla de textura de distintos géneros, tonos pasteles, naturales, los nude. Y, bueno, de todo un poco para el gusto de todas. ¿Y lo que se viene para esta nueva temporada en cuanto a fiestas? Ya estamos empezando el otoño-invierno. Y sí, bueno, siempre se usan ya para el invierno los tonos más neutros, también los brillos, un poco de todo, lentejuelas. Pero, bueno, siempre está bueno destacar también el estilo personal y no dejarse llevar tanto por las modas. Si podemos decir, ¿cuál es lo que más se destaca en esta temporada? En una época eran las espaldas súper escotadas. Y en esta temporada, ¿qué es lo que se va a lucir? Y, bueno, las espaldas nunca pasan de moda, siempre son elegantes. Pero también más en invierno, más en otoño, una linda manga, más las mangas largas, resaltar los hombros, las faldas a media pierna, ya tratando de cubrir un poco más el cuerpo, ya preparando la temporada más fría, digamos. Así es. Bueno, Cande, contame cómo te pueden encontrar en redes. Y, bueno, yo tengo por Facebook o por Instagram. Mi Instagram es CandeRamalloVestidos. Facebook también CandeRamallo, con mi nombre, básicamente. Por ahí pueden encontrarme. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. No, de nada. Carlos Ramírez, ambientador, muchísimas gracias por esta nota. Contame, ¿qué es lo que preparaste para el día de hoy? Bueno, un poco el evento es la excusa para poder un poco presentar lo que es el nuevo servicio que tiene la peluquería, que es un espacio que está destinado exclusivamente a novias, a novias, a quinceañeras, que se quieran preparar para su evento. El espacio lo diseñé yo y está un poco basado en eso, en las novias, mostrando un poco lo que son algunas fotos que tienen que ver con fotógrafos tucumanos de bodas, en este caso Felipe Ponce, que nos cedió sus fotos y los derechos para poder mostrarlas en este espacio. Es un espacio muy funcional que tiene todo lo necesario para que los profesionales de esta peluquería, de longueras, puedan entrar ahí con la novia y la dejen divina. Además estuviste encargado de toda la decoración de este evento, la verdad que es una noche magnífica. Sí, la verdad que salió todo bárbaro, bueno, gracias a Fernanda Forrat, que es la organizadora. Y bueno, un poco la decoración está basada, digamos, en la peluquería. La idea era mostrar la peluquería, pero que tenga como un par de detalles, de objetos, que tengan que ver, digamos, con verla un poco distinta, digamos, a la peluquería hoy. Carlos, recién nos estabas contando a todo el público, ¿cuáles son los tips para esta nueva temporada en cuanto a la ambientación? Me gustaría que lo repitas para toda nuestra audiencia. ¿Qué es lo que te viene? Bueno, ya desde el año pasado se está viendo un poco lo que tiene que ver, digamos, con un trabajo en verde, de hojas, son arreglos foliares que van combinados en algunos casos con una línea un poco más elegante, que puede ser vidrios, espejos, velas, o un look un poco más que se llama como un estilo industrial, en donde va, digamos, mezclando lo que tiene que ver con maderas en crudo, hierro negro y ese verde, digamos, que es un poco lo que le da la frescura y lo que tiene que ver con lo más orgánico, digamos, de toda la ambientación. ¿Y este estilo vos lo aconsejas tanto para la noche como para el día? Sí, sí, los dos, va bien para los dos. Por ahí al mediodía me gusta un poco más con flores, pero esta cuestión de usar las hojas verdes y este mix de distintas gamas de verde puede ir tanto para el día como para la noche. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta nota. Contale a toda nuestra audiencia dónde te pueden contactar. Bueno, con mi nombre, Carlos Ramírez, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, me pueden contactar por ahí y pueden ver ahí todos mis trabajos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.